La Chicharra Allá por 1999, en el siglo pasado, una manifestación cultural a modo de fiesta tiene lugar en Motilleja Albacete. La Chicharra, que recibe su nombre original por un animalito muy popular en la zona, que anima a sus gentes en los cálidos veranos, cantando y cantando hasta reventar. La Chicharra revienta cantando. Se programó para que tuviera una celebración anual, en el mes de julio, una semana antes de las fiestas patronales en honor a Santa Ana. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Motilleja y la Asociación Etnomacha se propusieron ofrecer a todos sus vecinos, visitantes y turistas que en esas fechas se aproximaban, una fiesta en la que el intercambio cultural de gentes y músicas, como la recuperación de los elementos festivo-tradicionales, fuesen el centro sobre el que girasen todos sus actos, para convertirlo en un acontecimiento divertido, abierto y adaptado a los nuevos tiempos. Se intentaba a su vez rescatar la antigua tradición motillejana de rondar por las calles del pueblo, en las fechas cercanas a la festividad de Santa Ana. Para esto, se reúnen diferentes rondas o grupos de músicos de los pueblos vecinos, comarcas cercanas e incluso de otras regiones españolas, sirviendo para promocionar la localidad de Motilleja y dar a conocer su ronda, la Ronda de Motilleja. La chicharra es una fiesta de música, baile y tradiciones populares. Durante dos días y tres noches, las rondas recorren las calles y los bares del pueblo tocando, cantando y bailando. A la vez, se realizan otras actividades, como encaje de bolillos o gastronomía. La chicharra no es un espectáculo folclórico, es una fiesta lúdica, una forma de expresión y divertimento social, que se vive en la calle y no sobre un escenario. Todo aquel que se acerca a participar se convierte en actor, no en público. Es una fiesta participativa y abierta al visitante. El objetivo es divertirse y divertir. Hasta Motilleja llegan músicos de La Manchuela, de Albacete, de la región o de cualquier punto de la geografía nacional, quienes muestran sus músicas, sus cantos, sus bailes y se integran en el de los demás. En general, cualquier persona que tenga un instrumento en la mano, se eche unos bailes o simplemente acompañe en el beber a cualquiera de las rondas, se siente un motillejano más. Bueno, quizás sea dentro de los ámbitos de los rituales a través de los que viven estos grupos las manifestaciones más modernas o más genuinas, ¿no? Son como un aditamento, una forma, diríamos, desterritorializada que permite traerte a tu pueblo una panda de verdiales o una ronda verata o un grupo aragonés. Pero ha permitido también una interrelación que ha favorecido que a través de estos encuentros se organicen fiestas de carácter un poco intercultural, entre las culturas de las distintas autonomías del Estado, que le ha dado mucha vida. Hombre, la chicharra representa muchas cosas muy importantes para mí, porque, bueno, hasta ahora yo he vivido el folclore de una manera un tanto rígida, digamos, porque a pesar de que, bueno, dentro de cada grupo sí existe la naturalidad y la capacidad de disfrutar y está pasándoselo bien, pero siempre existen unos peros importantes de lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer, que evidentemente hay cosas razonables y cosas que no lo son tanto, ¿no? Y, bueno, la chicharra es, para mí, un gran ejemplo de cómo se puede ver esa diversidad de la cual hay que escoger, ¿no? La chicharra ahora mismo se alza como uno de los mayores movimientos sociales y musicales de todo el sureste de España. No solo Murcia, ni todo, ni parte de Alicante, ni Almería, sino que se encuadra geográficamente dentro del sureste, pero como uno de los mayores movimientos musicales sociales que atrae a más gente. Probablemente junto con el Festival de Cuadrillas de Barranda y probablemente también el de Lorca, en Murcia, estos dos pueblos de Murcia, este, en particular, de la Mancha, Albacete, tiene una particularidad especial y es que propone otro tipo de evento dentro de la poca soltura o rigidez que propone un festival folclórico. La chicharra sí que es una inyección de que la gente, terminando la chicharra, todo el mundo quiere participar al otro año. Pues la vivimos con mucha ilusión, porque ya son muchos años y muchas horas de trabajo, todos juntos y en armonía. ¡Gracias! 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 Fundamentalmente nos aporta una visita de miles de personas. En un pueblo de 600 habitantes vamos a estar como mínimo entre 1.500 y 2.000 y nos aporta también otra cosa muy importante de cara a la provincia y a la comunidad. Es el guardar, es ser guardianes de unas tradiciones que se estaban perdiendo y que gracias a la ronda, a la ronda de Motilleja y a la chicharra, se están recuperando. El viernes, con la llegada del anochecer, el pitero de Iniesta recorre las calles y los bares de la localidad, anunciando la llegada de la fiesta, emulando esa antigua forma de comenzar las fiestas de los pueblos a base de pita y tambor. El recorrido termina con una verbena popular en la caseta municipal sobre las 11 de la noche, que incluye desde el año 2006 otra de las ramas de nuestro folclore, la música folk. Se ha hecho una labor de ingeniería cultural que ha permitido que esto funcione. Básicamente recuperando, reivindicando los elementos básicos de lo que es el sentido de la fiesta, las formas rituales de la calle y eso es una fuerza tan fuerte que por mucho que se haya perdido de la tradición se ha vuelto a recuperar. Sobre todo en las zonas del sureste de España que tenían todavía muy cercano en el mundo campesino, agrario y demás. Y eso ha ocurrido que ahora ya este tipo de manifestaciones que fueron originalmente de campesinas y de ámbitos subalternos urbanos ya no solamente son campesinos sino que son urbanos también. Es decir, para escuchar country en América no tienes que irte a una zona aislada y triste. En Nueva York hay bares de country y de bluegrass. Bueno, pues aquí ha ocurrido que ahora ya el mundo de los sonidos de la cuerda y de la música también están en espacios urbanos. Diríamos que es un elemento más de consumo cultural que se inserta en los hábitos culturales de este tiempo y que vive de nuestra tradición. que venimos a venir, que venimos a venir, que venimos a venir, yo miro para la olla de la que venimos a venir, yo miro para la olla de la que venimos, yo miro para la olla de la que venimos a venir, yo miro para la olla de la que venimos. Creo que lo más importante es que nos conozcamos, los distintos folclores que en el fondo somos más o menos lo mismo, que venimos manteniendo tradiciones que a veces son de religiones de ...perritos solares, cosas que se nos escapan a la mayoría ¿no?... ...pues conocernos, saber que tenemos todo esto en común... ...y bueno, defendernos de la curiosa creencia moderna... ...de que alterar el orden de las palabras puede cambiar la realidad... ...decir alguno por ahí... ...y quedarnos con la certeza de que lo mismo que yo estoy tocando... ...el folclore de mi tierra y me lo estoy pasando bien... ...y estoy disfrutando, pues mi hijo, mi nieto... ...o va a poder hacerlo con la misma libertad ¿no?... ...es una chispa de vino moderna que tengo... ...aquí es toda la música de la península... ...confluyen en varios días y claro que influyen... ...influyen porque hay una interacción social... ...hay una interacción musical... ...y sí que a veces hay innovación... ...pero siempre dentro de la línea tradicional... ...lo bueno es que la chicharra propone tradición... ...pero también, vuelvo a repetir... ...una interacción social que es muy importante. La relación, la cercanía con el grupo de músicos... ...como te decía, no hay una diferencia entre... ...escenario y público... ...sino estar tan cerca de los músicos... ...sentir, me voy a pasar de un poco... ...y sentir el sudor de la gente... ...la transpiración de la gente... ...el sonido de los instrumentos... ...la gente tratando de cantar más fuerte para que se escuche... ...te toca mucho porque finalmente... ...como oyente... ...has entrado en ese círculo acústico y cultural... ...y esto toca mucho... ...y entonces por ejemplo lo que he sentido... ...es que una vez estás participando de la fiesta... ...ya eres uno con ella... ...y en este sentido también, me lo preguntabas antes... ...no he encontrado ningún otro tipo de fiesta... ...a menos de que vayas a estudiar... ...como otro de los músicos... ...encuentres este tipo de... ...de compenetración con la fiesta ¿no? Esto sería imposible que nosotros lo hiciésemos... ...un pueblo de estas dimensiones... ...si no fuera por las instituciones... ...hoy, esta tarde de aquí a... ...a un par de horas... ...nos va a visitar el presidente de la diputación... ...Pedro Antonio Ruiz Santos... ...que sin su colaboración sería imposible... ...llevamos unos años... ...en los que las instituciones... ...Diputación Provincial de Albacete... ...y Juntas de Comunidades... ...en representación de nuestro presidente... ...José María Barreda... ...sería imposible que esto se llevase a cabo... ...ellos aportan prácticamente... ...el 100% del monto económico que nos gastamos... ...y por lo tanto... ...como pueden comprobar... ...como es fácil saber que esto... ...sin ellos sería imposible que... ...que nosotros esto lo llevamos adelante. La mañana del sábado... ...está dedicada al recibimiento de grupos e invitados... ...quienes con el paso de las horas... ...empiezan a tomar las calles y los bares... ...con sus instrumentos y sus músicas tradicionales... ...iniciando así un recorrido... ...que en muchos casos... ...no terminará hasta el día siguiente. A la una de la tarde se celebra la Ronda de las Cañas... ...se trata de una actividad en la que las rondas... ...recorren los diversos bares del pueblo tocando... ...y son invitados a unas cañas por los dueños de los mismos. ...en los que se toma en los últimos años... ...con sus espíritus... ...con sus espíritus... ¡Gracias! A las 3 de la tarde es la comida. A partir de las 5 comienza la ronda del cubata. Al igual que a la hora de las cañas, las rondas son invitadas a tomar una copa en cada uno de los bares, mientras siguen sus cantos y sus bailes. ¡Gracias! 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 En las 7 y media se producen varios actos. Un pasacalles a cargo del grupo de duzainas y tambores por las calles del pueblo. En la Plaza Mayor se produce el encuentro de bolilleras. En la calle Cantante Cecilia se coloca un mercadillo tradicional. Y hay varias exposiciones de instrumentos también en la Plaza Mayor. Pues yo le auguro un futuro interesante. Veo muchísima gente nueva que está detrás de estos rituales y son los que van a tirar con ello para adelante. Si cuando la fiesta tiene gente joven y por tanto explota la locura de la fiesta, un poco de la subversión y eso ocurre y ocurre en estas fiestas, yo le veo un gran porvenir. Espero que, no sé, que dentro de 30 años nos volvamos a ver para celebrar este asunto. Llegar a esta fiesta y que te digan lo primero es que te lo pases bien, que te beba las copas que te apetezcan, que eches el rato por ahí viendo a los que te apetezcan y tú ya tocarás, no te preocupes. Lo que más creo que ha influido es la capacidad de darse cuenta que están en el presente a pesar de que estén manteniendo tradiciones antiguas. Y bueno, y hacer hincapié en que eso siga vivo. Al estar en el presente y decir, bueno, pues si nosotros estamos pasándonos bien con X instrumentos y resulta que si añadimos un instrumento más que se ha traído uno de no sé dónde y se lo metemos, ¿queda bien? ¿Por qué no vamos a hacerlo en un momento determinado? La chicharra es una dinámica nueva, es una forma nueva. Es decir, hacer una ruta de bares, proponer una música al pueblo sin ninguna tarima. Claro, eso es lo fundamental. Bueno, pues fue así como lo conocimos y como nos dimos a conocer también todos para otras rondas, para otras pandas, ¿no? Luego, posteriormente, sí que entraron más cuadrillas de Murcia, pero yo lo conocí por eso, por la asociación en No Murcia. Si bien es cierto que luego, pues visité Albacete con mi propia cuadrilla tradicional y bueno, no me he cansado de venir ningún año. Prácticamente hemos venido todas las ediciones. Espero que sea, bueno, no solo que dure, sino que infecte otros lugares, otras regiones. Entonces, digamos, esta necesidad que tenemos todos, sobre todo con la globalización, de buscar un ancestro cultural, una forma musical o artística que nos represente, que nos haga diferentes a esta globalización, a los Estados Unidos, a la China, este tipo de cosas, es muy importante. En algunos lugares más inventado que otros, en algunos lugares más autóctono. Pero si hay una cosa que es importante, que es bonita, que finalmente sea nueva, reinventada, reencauchada, tendrá el sabor del pueblo, del lugar que tiene. Tendrá aquí, por ejemplo, tiene el sabor del vino de la región, tiene el sabor del pan, de la poca brisa que hace hoy, por ejemplo, del calor que hace. Y esto es importante porque, otra vez, hace la fiesta distinta. Nosotros que venimos de Málaga, nos juntamos, al principio de venir aquí, al año 2002, 2003 que empezamos a venir, nos encontramos con un grupo como éramos nosotros, un grupo cerrado que tenía su guitarra, su violín, su platillo, su pandero, su cazayuela. Y nos encontramos aquí con un grupo de gente que, instrumentalmente, eran tan ricos como podíamos ser nosotros y luego que, encima, tenían la habilidad de poder tocar lo mismo que hacíamos nosotros, simplemente habiéndonos visto tres o cuatro veces. Para nosotros fue totalmente un shock. Vienes de 500 kilómetros y te encuentras un grupo de gente con capacidad de hacer lo mismo que tú haces en muy poco tiempo. Y, aparte, integrarse en la misma fiesta, ellos están en su pueblo y están muy integrados, ¿no? Pero es que, encima, se integran con los que vienen a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Con lo cual, te sientes prácticamente como en casa. Con la ayuda de todos y participando, yo creo que sí que tiene mucho futuro. Además, cada año que venimos, se ve que hay más gente. Es que esto es único. El nivel de implicación máximo pertenece a la ronda. Luego hay diversos niveles de implicación. Hay grupos de aquí del pueblo, cuadrillas de amigos, que participan colaborando en la fiesta del agua, sacando sus propios remolques y participan de esa manera. Otros participan simplemente colaborando en poner la comida. Está claro que alguien tiene que llevar el peso total de la fiesta. En este caso, en la ronda de la localidad. Pero, desde luego, sin esos matices que da el apoyo de diversos bares y restaurantes para poder dar las comidas, la gente que colabora dando la comida en la calle, el día del agua en el que participa casi toda la gente del pueblo, sin esas notas de color sería imposible que todo tuviera el sentido que tiene a día de hoy. A las 8, en la Plaza Mayor, se concentran casi todas las rondas y a las 9 hay una cena popular con lumbres, donde todos los participantes degustan la carne asada. Tras este ligero descanso para reponer fuerzas, sobre las 11 de la noche se inicia una verbena tradicional en la caseta municipal, donde participan parte de las rondas invitadas, junto a la ronda de Motilleja. Para que podamos invitar a la gente, a todo el mundo, de donde sea, a que venga a la fiesta, que se sientan participativos de la fiesta, que es de lo que se trata. Esto no es una fiesta en la cual estamos artistas o músicos, como se le quiera llamar, y luego públicos. Sientan que la gente participe. Cualquiera que venga puede arrimarse a un grupo que esté tocando con unas cucharas, con unos platillos, nadie dirá nada. Todo lo contrario, si tiene intención de aprender, se le enseñan. De hecho, esta semana pasada estábamos dando unos cursos de la audio y guitarra y no hay ningún problema. Que llevan la fiesta, que se lo pasen bien y que repetirán. El que venga, repite, seguro. Seguro.